Lo atraparon cuando transportaba litros y litros de gasoil en bidones. Efectivos de la sección Monte Carlo, dependiente del escuadrón 10 El Dorado, realizaban un patrullaje en cercanías del río Paraná, cuando interceptaron una camioneta que transitaba por un camino terrado clandestino con bidones de distintos tamaños. Al realizar el control del rodado, constataron la presencia de 400 litros de combustible tipo gasoil, con fines de exportación por paso internacional clandestino. El mismo estaba en cumplimiento de las medidas de seguridad para su manipulación y transporte, sin el correspondiente aval, por lo que intervino la AFIP de GEAM, Delegación Iguazú, que dispuso el secuestro de la mercadería.